Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en ASEPYME. Si eres socio de una sociedad, tal vez te preguntes, ¿debo de darme de alta en la seguridad social en el régimen general o como autónomo? Ante la duda de si debes darte de alta la seguridad social en uno u otro régimen, voy a explicarte las características que se exigen para darse de alta en cada uno de ellos. En concreto, te haré un breve resumen del anexo 1 del Real Decreto Legislativo 1.1994, donde se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y donde nos aclara la obligatoriedad de darse de alta en uno u otro régimen. Vamos a ello. Estarán obligatoriamente incluidos en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia autónomos, quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto de aquella. Se entenderá en todo caso que se produce tal circunstancia cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan al menos la mitad del capital social. Pero bueno, podríamos decir que se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias. Que al menos la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado. También se presumirá que tiene el control efectivo cuando su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo. Y por último, también se entenderá que tiene el control efectivo cuando su participación en el capital sea igual o superior a la cuarta parte del mismo si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia en la sociedad. En cambio, no estarán comprendidos en este régimen especial de la seguridad social los socios, sean o no administradores, de sociedades mercantiles capitalistas cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales. Por lo que podríamos resumirlo del siguiente modo. Estarán obligados a sacarse de alta como autónomos en los siguientes casos. En caso de que se tenga más del 50% del capital social de la empresa, si se tiene menos del 50% pero se convive con familiares directos que también son socios, siempre y cuando la suma de las participaciones de todos supere el 50%, y si se tiene más del 25% del capital y se realizan labores de dirección y gerencia, en caso de no llegar al 25% uno se puede afiliar al régimen general asimilado. Este régimen no da derecho a desempleo ni al fondo de garantía salarial. Y en el caso de los administradores de las sociedades, si se tiene más del 50% del capital de la empresa, uno deberá de darse de alta de autónomo. En caso de no poseer más del 33% del capital y no ejercer funciones de dirección y gerencia, se deberá de dar de alta en el régimen general. Si no posee más del 25% del capital y ejerce funciones retribuidas de dirección y gerencia, ha de cotizar en el régimen general asimilado. Y en caso de no ser socio, deberá de darse de alta en el régimen general asimilado. Recordemos que este régimen no da derecho, como hemos dicho, al desempleo ni al fondo de garantía salarial. Y no debemos olvidar que uno puede trabajar por cuenta ajena en régimen general y también una actividad por cuenta propia como autónomo o ser administrador de una sociedad. Es totalmente compatible. Solo me queda decirte que elimine las preocupaciones que te pueda generar todo lo relacionado con el proceso que debes de seguir para darte de alta como autónomo o en régimen general si eres socio o administrador de una sociedad. Contacta con nosotros en asepime.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!